En este momento se va a tocar el caso de este joven Bernú y que en un momento fue detenido por las rondas campesinas por diferentes delitos en nuestra ciudad de Gomachuco y luego pues el escapó. En primer lugar, agradecer a Dios por la vida y la salud y que nos tiene hoy día acá con vida y en este reunión. En segundo lugar, saludar al presidente del distrito, a toda la junta y a todos los presidentes de las diferentes bases presentes el día de hoy y a ustedes hermanos roneros, hombres y mujeres y niños, tengan ustedes una buena vida. ¡Buenos días! Si bien es cierto, compañeros, en bajada de bases anteriores, ya hace como cuatro meses, la fecha de abril, que nosotros, a nuestra base llegó el jovencito Bernú y la cual en mi base fue escapada. Lamentablemente, muchos no creyeron que el señor lo tiene acá, ¿cómo fue su fuga? Estuvimos en la chacra, que yo les dije en su debido momento, que se fue al baño y de ahí se quitó. Y muchos pensarían, pues dirían, no, porque se va a ir al baño, pues nosotros somos ronderos de campo, no ronderos de pueblo, porque allá no hay baño como acá, es baño al campo. Entonces, eso que de repente faltó aclararles, ¿no? Pero, en fin, yo vi en su debido momento que les dije, yo no voy a cansar de no buscarlo. Porque muchos, muchos tildaban que de repente me ha pagado, y ahí está, a las bases que los he animado, debían hacerlo aclarar y preguntarnos si cierto me ha pagado. Porque hoy en día, es lo malo que tenemos. Un delincuente se nos escapa hasta que hicimos ya lo pagó. Que supuestamente yo, mi persona, nunca jamás me he estado acostumbrado a estas cosas. Y nunca lo haré. Y por ese tal motivo, nosotros hemos estado a pie juntos. Iba a ser capturado el día 13 de agosto, en los chancas. Yo me comuniqué con el compañero Vicente, el compañero Vicente llegó, pero el apoyo fue muy tarde, y se nos escapó. Y nosotros continuamos en la búsqueda. Yo, mi persona, y como base, hemos continuado en la búsqueda. Cae el día que estaba por la 15 de agosto, de igual manera que nosotros siempre vivimos en una bajada de bases, y a nivel de los medios, ofrecimos hasta mil soles para pagar el que nos da el paradero. Pero lamentablemente no se pudo dar a tiempo, pero nosotros hemos seguido en la búsqueda. El día 16, el día que fue capturado el señor, yo fui, pidí el apoyo a los compañeros Vicente, a los compañeros de la central, al serenazgo, y quienes también estaban en mi base, estaban en la compañera Giovanna. Y quienes ellos fueron recapturados. Por la noche, ella fue, por el día fue cuidados por la compañera Giovanna en el local, y por la noche fue revictida la base Chocsordillo. Porque de ahí se nos escapó. Entonces, compañeros, nosotros sí, yo como dirigente que viene de la ex junta directiva, a veces caímos en malos pasos, y a veces yo, caer en un delincuente, salirse de mis manos, a veces yo no nos llevó a baja. Y uno pensamos que de repente, estar en esta forma, llevar a las ruinas a las organizaciones. Pero cosas que uno no lo hace, no lo recibe, uno no tiene por qué quedarse. Y continuar adelante. Hoy en día lo han tenido acá, y es modo que ustedes, en las bases que lo han tenido, qué declaraciones han hecho. Y hechos más, los compañeros que siempre tildaban que de repente me apagaba, está cabe, que lo pregunten. Y que sea bien hombre, y si me ha apagado. Y eso es lo malo, compañeros, que a veces los presidentes, que lo dejan escapar a los delincuentes, no les importa por buscarlo. Porque el delincuente no va y nunca va a volver, el delincuente va y vuelve. Pero eso depende de cada delincuente que pueda, y limpiar su honor. Porque hoy en día todos son manchados por coima. Entonces, compañeros, creo que esas han sido mis palabras, que ahora tienen al señor. Que nos diga, con voz clara y fuerte, así como se escapó y es larga, conforme yo les dije. Entonces, compañeros, yo, mi base también está acá. Fuimos manchados toda la base, no solamente fue Mariano Escribel, fue la base de Choque Sonquillo. Pero, así es, compañeros, en esto estamos, y les pido a los banderos, sigamos así, compañeros, un delincuente se nos escapará por unos días. La tierra no lo va a comer, va a volver. Y tiene que ser dispuestos así, como está este señor hoy acá. Muchas gracias. La intervención del compañero Mariano, con respecto a la fuga del señor Gilberto Verdun. Cuando se escapa este señor, realmente movió nuevamente a las bases. Serenaz me estaba buscando día y noche por San Agorán. También lo buscaba por Cajalamba, porque al señor se le quería como lugar que tiene que dar la cara frente a las bases. Serenazgo también tomó la importancia, y le estaba buscando varios días, ya con el apoyo que nos hacían, agradecer a ellos también. Y hoy ya está acá. Cuando se escapaba, realmente fue una movida fuerte. y también a los medios que transmitían de que se había escapado este señor y también sabían de la búsqueda que se hacía, la población empezó a ser leña de la organización, de la dirigencia, de los presidentes y demás. Ya, a veces cuando alguien se escapa, no dicen solamente, pues en una sola persona, dicen la ronda campesina. Y a veces manchan a todos. Así que hoy está acá, compañeros, vamos a escucharlo. Las bases que han tenido, compañeros, a ver, estuvo Chocizonguillo, luego pasó para Yamobamba, luego se ha ido a la Agua Blanca, y luego ha estado en la Florida, y ha culminado entre ríos, hasta que se haga la bajada de bases. Ya, a ver, seguramente que en esos días, porque ya la investigación iba a culminar la vez pasada. Ya sabíamos de qué se le imputaba. De un montón, de robar los teléfonos, de decir préstame, y se corría. Ya, después que ha salido, se fue a San Aguilar, ha vuelto a hacer lo mismo, ha llegado a una casa de la tía, ha sacado el dinero, y se ha seguido corriendo. En estos últimos días, ya no hemos salido nada más, no sé si habrá cambiado su vida, o seguirá en ese mismo camino. Pero para que cambie su vida, seguramente necesitan, eh, un corregimiento, o alguna sanción correspondiente, ante las bases, ya. A pesar de que en esos días, se escapó de Mariano, nos contactó también la compañera de la Agua Blanca, la compañera, este, hola, 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 hola. Nos llamó la compañera, y lo cual, cuando le tocó recién, que se ha recapturado, y fue mandado a la Agua Blanca, le habían puesto unas cadenas, para mayor seguridad, se había sacado las cadenas, y estaba despechando el local comunal, para que se dé la fuga nuevamente. Ya. Y eso, que en ese pasado, ¿no? Si nuevamente se había escapado, seguramente la Agua Blanca, va a dar su versión. Bien dicho, lo han recapturado, para que acaben de pagar lo que ha debido, ya se fue de nuevo, ya lo dejó el Vicente que se vaya, don Mariano. Pero lamentablemente estaba, en la base de la Agua Blanca. Ya. A ver, invitamos. Choque está ahí, la Agua Blanca, la Agua Blanca, ¿dónde está? Hola, la Agua Blanca, los secretarios, hola. Hola, hola. Ya, a ver, ¿dónde están los secretarios, la Agua Blanca, los secretarios con su libro? La Agua Blanca, Yamobamba, Yamobamba, La Agua Blanca, la Ferida y Tres Ríos. Don Mariano, no ha pagado. Ya, a ver, entonces, compañeros, hay que escucharlo acá, el señor Bernal, a ver, ¿por qué se fue? ¿Por qué quiere seguir jugando nuevamente? ¿Ya? A ver, va a sacar a un Bernal. ¿Cuál es la cima? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se retiró? ¿Y cuál es la diccionada? Por favor, Don Mariano. Bueno, buenos días con todo, mi nombre es Huberto de Ruy Asunción, ¿no? Vengo de Caramaca, este, estoy viviendo hace 20 años y tengo a Machuco, ¿no? Me escapé por, por motivo, ¿no? De que, o sea, no sé, que me pasó por la cabeza y comencé a escaparme, me corrí, ¿no? Me corrí, después que había cargado como seis sacos de abono, me corrí y salí por los chancas y cuando yo llegué, el motivo fue que me arrepentí, ¿no? Porque a mí me decían, ¿por qué te has escapado y al final te van a volver a recapturar? Y ese motivo, y a veces, por eso, estoy acá, ¿no? Para, me hagan lo que me hagan prácticamente, ¿no? Yo estoy acá presente. La población quiere saber más claramente con respecto a la fuga que pasó. Usted dice, me escapé que estaba cargando abono, ¿pero cómo fue su fuga? Este, bueno, yo me escapé por el río. Salí por los chancas y un fijo. ¿Vamos a encontrar en el momento de la, en el momento de que se da la fuga? ¿O conversó con Don Mariano porque la gente ha interpretado mal? Ah, no, este, le pedí permiso para el baño. Le pedí permiso para el baño, y prácticamente, este, fui al baño y pensé en mi cabeza y dije, voy, me voy jugando, ¿no? ¿Se fue a salir al baño? No, le pedí permiso. Por eso fue, ¿se fue a salir? Me pedí permiso y me vine así por la quebrada hacia abajo. ¿Me dio el permiso y te voy a hacer al baño? Sí, por la quebrada me vine así, me metí al agua, así me vine, me vine, salí abajo y ahí jugué y salí por los chancas y me fui a Chilomas a mis tíos, mis tíos me decían ¿para qué te has jugado? y prácticamente no te van a volver a encontrar, me decían. ¿Chilomas dónde es? Pasando la calzada. ¿Pertedices en Abrago? Sí. ¿Cuántos días te viste en Chilomas? Dos semanas fui ahí. ¿Y de ahí? Y de ahí me vine, me habían llamado mi familia para ir para mi casa, me dijeron, ¿qué haces por ahí? Ven para acá, me dijeron mis hermanos para aconsejarte, tal vez que te está pasando algo malo, no sé. yo vine, no para ella, y ese tiempo ya no hay salida porque me empezó a salir un ataque que se pudre en mi pierna y ya no salía. Ya. ¿Hubo conversación con don Mariano? Porque la gente ha interpretado que la han pagado don Mariano. No es mentira, yo no le he dado ni diez céntimos. Ahí está, no le he dado nada yo. La gente, no, 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 no. Claro que escuché un motivo, a veces las, o sea, los comentarios que tal vez ha pagado y yo no le he dado nada, 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 ningún, nada, 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 no ha sido ni pagado nada tampoco pues. Que a veces también la gente piensa mal también, que yo le he dado algo, pero no, no ha sido lo que ellos piensan, ¿no? Yo me he escapado por mi querer escapar, ¿no? Ahora, ¿qué piensas? Bueno, yo, o sea, prácticamente, ¿no? Yo por eso acá todo y doy la cara, será por lo que me he escapado y por lo que he hecho, ¿no? Es grave, es esas cosas que he cogido. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Bueno, prácticamente, no, falté el respeto a mi mamá, no sé qué, su sombrero, un peñalo, ¿no? Y lo vendí el grano, claro, prácticamente, claro, como vendido, cuando lo habíamos encontrado, ¿no? Lo había vendido el señor y... ¿Qué más? ¿Robas celulares? Celulares y, este, lo que es grano. Grano y celulares, también. Yo paraba robando los teléfonos y vendiendo. Sí. Robaste el sombrero a tu propia madre y lo vendiste. Así es. Robaste el... todo lo que son los granos de la repuesta de su mamá que ella vendía igual, lo sacaste y lo vendiste. Sí, claro, pero en ese motivo yo había arreglado ya, aunque tuviera, no lleva a mi familia, pero prácticamente, ¿no? Ya había arreglado todo ese tema ya, prácticamente, ¿no? Había devuelto todo ya, prácticamente, ¿no? Yo quiero quedar bien, ¿no? Porque, no sé decirlo, ahorita hasta mayores los cogen así robando. O sea, no son jóvenes así, ¿no? La base de la volanca informó que en esta segunda recaptura te has querido escapar de la volanca, ¿por qué? Por segunda vez. Claro, o sea, el motivo fue que ya pensaron que me había escapado, pero yo estaba ahí donde yo estaba ahí descansando en medio de los colchones, ahí estaba yo. Y entonces, yo escuché que me iban a buscar, no me había encontrado afuera, ni en el altillo, ni nada, yo estaba ahí en los colchones, estaba yo. Y la señora, no, prácticamente, le dije, tal vez no, será por lo que me he metido acá, nada más, le dije, senito, solo por ser ese chistosar recibí mis palaces, ¿no? En ese momento, pero, pero yo ahí estaba ahí, no me encontró corriendo, no me hizo un poco. Ahora, ¿qué piensas de la base ronera, de todas las bases? Bueno, yo prácticamente, ¿no? O sea, como se dice, nadie somos perfectos, ¿no? Como se dice, ya, pero no, que me perdonen, que me disculpen, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Comuneros de la, de las actas que ustedes están ahí, a ver, por favor, pásalo acá el micrófono, o no, de las actas, por favor, sí. Sí, concibe, compañera de Agorapa, concibe la blanca, concibe la juría. Sí, concibe, sí, sí. ¿Tro ríos? Concibe también, si tiene un determinado, ¿es un libro? ¿es que consigue? Sí. Sí, sí, ¿no? Ya, sí, concibe. Listo. Ya. Listo. Lo que dice, el señor, lo que acaba de indicar, que por qué se escapó, por qué se fue, que no dio ningún pago, que robó a la mamá, el sombrero, lo vendió, los grandes, los teléfonos, el nuevo chico, coincide en todas las actas, ¿cierto? Muy bien. ¿Algo más que tengas que agregar? ¿Estarás dispuesto a recibir la sanción, que la base se componga? Normal. Normal. ¿Te esperás escapar de nuevo? No, ya no, porque ya estoy pasando, ¿no? Porque muchos consejos, desde cuando yo empecé la ronda, siempre me han dicho. ¿Esto es el micrófono? Siempre me han dicho eso, o sea, desde cuando yo empecé, llegué a la ronda, siempre recibí los consejos, y gracias a ellos, ¿no? Que cada ronda, y lo que he pasado, claro, me han castigado, ¿no? Pero, es para mi bien, ¿no? Tampoco, como me dijo un señor amigo, me dijo, ahorita te castigamos, en Guanajuco me vas a encontrar, ¿o qué me vas a hacer? Es imposible, porque tampoco no voy a llevar rencor a ellos, no es eso. Después de que tengas la sanción, si la base hoy así no lo requiere, ¿loverás a lo mismo, o te has puesto a cambiar? A cambiar, ¿por qué a lo mismo no? Porque, supuestamente, este, yo, yo me siento un poco, un poco, prácticamente, no, me parece raro que yo esté en la ronda, porque nunca ha aparecido así, hasta yo. ¿Alguna señora acá, del señor Bermudez, que está presente? Todavía no viene, ¿no? ¿Cómo te quieren? Prácticamente no, o sea, como yo le he cometido los errores, yo mismo me voy a defender, ¿no? O sea, mi madre, tampoco lo voy a llamar que venga, ella va a perder su negocio, es imposible, ¿no? Por eso, yo mismo, como una señora me pregunta, me dice, ¿tu familia no ha venido a ver? Bueno, yo le decía, yo solito, ¿no? O sea, prácticamente yo solito, pues, tengo que resolverlo, ¿no? Ahora está solo por malcriado, entonces, por no, por no debe ser. Muy bien, las actas, seguintes, compañeros, están de acuerdo, están, este, las actas, sí están, lo que está indicando, ¿cierto? Pueden tomar su asiento, compañeros, ya, listo. Hemos escuchado, compañeros, ya, al hotel de Mariano, al hotel de Dormil, pero ahí, igual que vamos, dejo una reflexión, compañeros, cuando a la base le manda un detenido, es para que tenga el cuidado correspondiente, ¿no? Escuchamos que dice, me da el permiso, que me vaya al baño, y si le dame un permiso, y sin cuidado, lo que va a hacer el detenido, ¿qué va a pasar ahí? Se va a ir, ¿cierto? Pues yo creo, cuando hay un detenido, y si quiere ir al baño, tienen que cuidarlos, compañeros. A veces también hay una responsabilidad, de nosotros como bases, porque están yendo detenidos, no están yendo, de visita. Así que, ya, entonces, compañeros, eso no sirve a las bases, de que hay que tener más cuidado, cuando enviamos detenidos, cuando enviamos detenidos, compañeritos, van, por cualquier problema que ellos tengan, no están mandando gente de visita, dijo no, y luego, compañeros, ya después de, al último, vamos a tocar unos temas que bien que está pasando, porque a veces hablamos con los presidentes, en reuniones, hablamos con los secretarios, pero creo que hoy es importante hablar con las bases, porque al final lo que pasa, no dicen ustedes, dicen, la Junta, no es negociar, hay un caso que recién ha pasado a la parte alta, aquí vamos a debatir ese tema, ya, vamos a debatir lo que está en las bases presente, que se va a hacer, a lo que acaba de pasar últimamente, y si hoy decimos, seguro van a decir nuevamente, no le pagaron a Vicente, entonces, a veces hemos hablado, miles de veces, con los presidentes, con los secretarios, llamamos a reuniones a los presidentes, nos corregimos, nos aconsejamos, pero lamentablemente, creo que regresan a su base, no transmiten lo que hablamos, no le informan a su base, y sigue pasando lo mismo, así que hoy va a ser el espacio, para poder hablar, de hablar con ustedes, ya, a ver compañeros, eso vamos a dejar para mí, como hay un tema, que tenemos que hablar muy seriamente, ya, hemos escuchado a los Mariano, y a los mil compañeros, a ver, ustedes, los presidentes, las bases que han venido, ténense la palabra, ¿qué hacemos? sobre este caso, ya el señor está acá, ¿cuál es la versión de ustedes? Dice que el pie, se está pudriendo, hay que verlo también, si ya está, si obviamente, que dice que está, se está malogrando, se está pudriendo el pie, no sabemos, eso tendría que verlo a través de, de un médico, para ver si eso es cierto, o no lo es, porque también, si ya está malogrando, es que dice que está pudriendo su piel, tendrá que tener también, pues un tratamiento, sus hermanos no están, su mamá no está, como dijo, que prácticamente, como si le hubieran abandonado, porque a veces, ya pues, a veces, aconsejamos, si no hacen caso, hay que dejarlo, que se defiendan, solos, ¿no? así que la asamblea de compañeros, queda abierta, la persona que quiere opinar, venga por acá, sugieran, y ayudenos, con respecto a este caso, o también me repito, de acá de la junta, opinión, compañeros, ¿qué hacemos, para avanzar, el recapturado? los brazos, los brazos, por la junta, por ahí, por el compañero, es tu mario, es tu micrófono, por favor, buenos días, señor presidente, y su punta directiva, del distrito, presidentes, de las diferentes bases, ronderos, que nos encontramos, el día de hoy, ronderos, y ronderos, tengan cada uno de ustedes, buenos días, buenos días, a ver, para opinar, en respecto acá, a este joven, quien se ha fugado, por una vez, y creo que, ya ha sido recapturado, acá lo tenemos, bueno, mi sugerencia, yo soy vicepresidente, de la base rondera, de Santo Domingo, mi sugerencia, para abreviar, avanzar el tiempo, sería su sanción, y también, esto joven, mis palabras, una reflexión, creo que esto, te sirva de escarmiento, de experiencia, tienes que ser, una persona de bien, yo creo que, hay formas de trabajar, si se gana el dinero, de esa manera, no es que es fugada, una vez, ahora es caído otra vez, y ahora se ha complicado, tu problema, entonces, yo de, como, tal vez también ser humano, también te aconsejo, aunque, duele el corazón, pero, lamentablemente, uno lo permitimos, pues, ¿no? Bueno, yo mi sugerencia, que se debe sancionar, ¿sancionó? ¿Cuánto más seguro se propone? Bueno, yo propongo, tres meses, 90 días, gracias, muchas gracias, 90 días, otra sugerencia, compañeros, otra sugerencia, para eso les llamamos, de que todos opinemos, ya, opinen compañeras, compañeros, ya, porque si hoy se ha sancionado, no se va a ser sancionado, ya, pero la responsabilidad, está, bajo, las, bases, presidente, de las diferentes bases, compañeros, y compañeras, tengan cada uno, muy buenos días, en primer lugar, agradecer a Dios, que estamos acá, en este lugar, para ver las dificultades, que está, sustentando en las rondas, campesinas, yo sería, de la opinión, este señor, debe ir, sin más de 90 días, señores, porque ha hecho, un delito, que digámoslo, grave así, contra de su madre, a una madre, de repente, que pasa, de trabajos, al vernos criar, al vernos hombres, y para hacer esas cosas, creo que no, a nadie nos va a convenir, ciertos compañeros? Yo sería, que se vaya, cuatro meses, el señor, de cadena ronderil, ¿por qué? ¿por qué compañeros, digámoslo así? A este señor, está, no es decir, que está de recién, aprendiendo a robar, este señor ya, es, digamos ya, es matrero, por eso, tiene la, la, la valentía, de fugarse, porque uno, cuando está recién, no es de, no tiene la valentía, de fugarse, compañeros, y eso analicemos, creo que somos, son ronderos de años, y muchas cosas, pasan, y sabemos, ya compañeros, esa es mi opinión, muchas gracias, primeramente, una reflexión, para ti joven, imagínate, y ponte a pensar, que quizás, la culpa no es, de los dirigentes, la culpa no es, de las bases banderas, la culpa es tuya, imagínate, la vez pasada, habías caído, te mandamos seis días, nada más, en investigación, luego volvías, y de repente, unos quince días, o un mes de sanción, a lo mucho, ahora lo has complicado, tus cosas, tú mismo, tu situación, está complicada, tu pobre madre, yo lo conozco, vendiendo, imagínate, sacrificándote, para que tú crezcas, y ahora, como eres varón, hasta con ella, has comenzado a ser mal, entonces, yo creo que para ti, no te estamos haciendo un daño, yo creo que si hoy, te ponen una sanción, es para que te correjas, y de aquí en adelante, para todos los que estamos acá, no es porque nos admiremos, compañeros, todos tenemos hijos, todos podemos cometer errores, mientras estamos en esta tierra, todos, nadie somos inmunes, a no cometer un error, pero siempre, cuando uno comete un error, hay que tener responsabilidad, y responsabilizarse, por el error que uno comete, eso debes aprender tú, y creo que esto te va a servir, y va a servir para muchos también, como se llama, de escarmiento, para que las cosas, como en veces lo miran ustedes, o las han dado viendo, no están en buen rumbo, imagínate, en esa edad, tú, de esa manera que estés, acá ahorita detenido, solamente, caíste, es por equivocación, la vez pasada, tú mismo estabas explicando, se te estaba tolerando, y creyendo, a lo que tú decías, pero al final, hasta las bases, fueron tiradas por un momento, por el suelo, inclusive el choque zonguilio, por la fuga tuya, entonces, yo, no te conozco, ni tampoco puedo, guardar represalia, contra ti, ni poder admirarme, porque soy ser humano, pero eso, para ti, yo propongo compañeros, que aquí consideradamente, como están diciendo los compañeros, veamos entre todas las bases, y su sanción a este señor, pero si este señor, va a seguir jugándose, porque de repente, por advertencia, se fuga de una de las bases, por más cuidado que tengamos, yo creo que la tierra, no lo va a comer, y eso ten en cuenta joven, te van a volver a encontrar, o te vamos a encontrar, y ya no vamos a tenerte, aquí en Guamachupo, te mandaremos, te mandaremos, por las zonas más lejas, por Subchamarca, para ver, de ahí si te fugas, porque para allá tenemos, otras bases ronderas, en otros distritos, que la verdad, sí tienen cuidado de estas personas, así que, si hoy te ponen la sanción, los días que te pongan, tratas de cumplir, como ser humano, y ser fiel a la organización, y a ti mismo, bueno, yo, propondré unos dos meses, compañeros, 60 días, muy bien, compañeras, ya, muy bien, buenos días, compañeros, todos, bueno, agradecer a Dios, por, tenernos acá un día más de vida, no por este, estar en la bajada de bases, el día de hoy, bueno, este, para solamente opinar, por mí, sería solo un mes, nada más, que se va el señor, porque, en mi base, bueno, nosotros lo hemos aconsejado, si te corres, ya no, igual vas a caer, pero, en el, conversamos, lo aconsejamos, esta noche, que lo hemos tenido, y, en mi opinión, sería por un mes, nada más, que se vaya con los niños, gracias, a la votación, para poder pasar, al segundo punto, ya, a ver, acá, a ver, acá la compañera, de cheque, saludo, ya, a ver, muy buenos días, con todos, presidente de la provincia, y los demás presidentes, de cada base, agradecer a Dios, primeramente, por darnos un día más, de salud, y estar reunidos, todos acá, a ver, este, yo nada más, quería decir, que, pues, es un ejemplo, yo creo, como base, y tanto, con el señor Mariano, ahí vamos trabajando, como ronderos que somos, y campesinos que somos, es un ejemplo, ¿por qué? Porque, bueno, todos nos tildaban, ¿no?, que nos habían pagado, y que había coimas, por debajo de la mesa, y creo que no es así, porque ahora, lo estamos mostrando, y ahora está el señor, acá presente, y yo, pido de que, los demás, que se pueden fugar, alguien, no, esto es un ejemplo, y de acá, es que se vuelva, o sea, los presidentes, de alguna base, que se fuge, pues, hay que dar un ejemplo, ¿no?, y esto es un ejemplo, nada más, simplemente gracias, es lo que quise decir, y, yo creo que, eso no nos ha bajado la moral, de dejar, de ser ronderos, y no nos ha levantado más, los ánimos, y lo vamos a seguir haciendo, yo diría de que, su sanción sea por cuatro meses, porque, no solamente fue atiendada, una sola persona, que nos habían pagado, fuimos todos, y base completa, nada más, gracias. dos, uno por el tema, de robar a su propia madre, las cosas, venderle los teléfonos, en todo lo que es de Machuco, salió, su fe, siguió haciendo lo mismo, y lo otro, por fugarse de la base, y hacer que armar, a todo una organización, ¿ya?, ahora, en una primera propuesta, que dijeron, de, cuatro meses, otro dijeron, de tres meses, otro dijeron, dos meses, y otro dijeron, un mes, ¿ya?, ahora hacemos, prevalecer, a un compañero de la feria, venga por acá, a ver, primeramente, agradecer a Dios, por permitirnos, el día de hoy, encontrarse el día, con la de salud, y por encontraros presentes, ¿no?, y realmente, a los señores de la central, al presidente, a todos sus cultes, y a todos los presidentes, de ambos, tanto como parte alta, y tanto como parte baja, vamos buenos días, compañeros, con cada uno de ustedes, si verdaderamente, compañeros, nos ponemos a pensar, hay que analizar las cosas, un poco, compañeros, ¿por qué?, cuando sancionamos, tal vez, si a una persona, que agrede, señor, tal vez a su esposa, agrede a alguien, ¿cuánto lo sancionamos?, y por un robo, señores, discúlpenme la palabra, no seamos, no seamos, compañeros, lamentablemente, si se trata de que sancionar, hay que sancionar, como verdaderamente debe ser, compañeros, pero que sí, veamos el ejemplo, y quizás mejoremos un poco más la ronda para que no tenga más de caído de lo que estamos, tal vez, compañeros, ¿no?, hay que sancionar verdaderamente, como debe ser, igual como dijo acá mi base, igual yo estoy de acuerdo por cuatro meses, compañeros, muchas gracias. Voy a someter las dos primeras, los que están de acuerdo, y la segunda, los que están de acuerdo también, ya, los que están de acuerdo con las dos primeras propuestas, iban a levantar la mano, con las dos primeras propuestas, levante la mano, para así poder someter la votación, ya, con las dos primeras propuestas, levante la mano, la primera propuesta, cuando hablamos de las dos, de las primeras propuestas, es de tres y cuatro, ya, ya si gana, luego le vamos a meter a votación, si van por los cuatro meses, o van por los tres meses, esas son las primeras propuestas que han hecho, de tres y cuatro, la segunda es de dos y uno, ya, la segunda propuesta que han hecho es de dos y un mes, entonces si gana la segunda, lo someteremos a votación, que ustedes decidan, se va dos meses, o se va un mes, ya, y la primera es de tres o cuatro, si van a las primeras propuestas, lo someteremos a votación, si ustedes lo dan cuatro meses, o tres meses, ya, muy bien compañeros, pensando, voy a recalcar, es un tema, que ustedes mismos, tienen que poner la sanción, ya, hay robo, a su radamos, hay robo, a sus propios padres, hay fuga, y que dejó, en mal, a toda una organización, ya, los que estén de acuerdo, por las primeras propuestas, levante la mano, los que estén de acuerdo, por las primeras propuestas, levante la mano, de tres y la cuatro, levante la mano compañeros, a ver, ahí no va a ser, va a dejar un par compañeros, a ver, cuente, rapidísimo, ahí ven el mariano, ahí ven ya para acá, ahí ven, a ver, los que estén de acuerdo, por las primeras propuestas, de tres y cuatro meses, levante la mano, sin bajar compañeros, sin bajar, sin bajar, sin bajar compañeros, delante la mano, ahí manténgase levantado, no bajen, ¿es acá? 30, ya, acá dijeron 25, a ver, 50, abajo, ¿cuánto dijeron? 56, ahí, saque la cuenta compañero, 56 más, más 30, 56 más 30, y acá, 25, dijo el ferrer, ya, ¿cuánto dijeron? ya, para este lado, no sé cuánto hicieron, ¿ah? A ver, este cuento, los que se han de acuerdo, por las primeras propuestas, levante la mano, este lado de acá, para que lo cuente rapidísimo, por acá, por acá, cuente compañero, por este lado, cuente, 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 cuente este lado, cuente este lado, cuente, 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 7, 7, 7, 7, 7, ya está, 7, 7, tú, 93, bien, los que están de acuerdo, que la segunda propuesta, si no hayas levantar la mano, que la segunda propuesta, ya, 10 y mes, acá, cuente, cuente compañeros, cuente, 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 rapidísimo, cuente, Por mayoría ha ganado la segunda propuesta de dos meses y un mes, ya, dos y un mes. Ahora sí, vamos a ir compañeros a hacer la votación, vamos a hacer la votación si le van a poner dos meses a la ronda o un mes, ya. ¿Con cuánto ha ganado? ¿Con cuánto ha ganado? ¿Cuánto es compañero? A ver, son 80 más 46, 120, 96 para 126, ya, listo. Los que están de acuerdo, por dos meses, levante la mano, dos meses, levante la mano, por dos meses, levante la mano, compañeros, por dos meses, listo, baje la mano. Ya, listo, a ver, a ver, los que están de acuerdo, por dos meses, levante la mano, listo. No, no, compañeros, 60 días de ronda al señor Gilberto Bernil, en acta, compañeros, ya, 60 días de cadena ronda, ya, listo, 60 días. Cuatro, ¿no? 24 del mes de agosto, termina el 24 de octubre del 2024, ya, listo. Entendemos, compañeros, entendemos el malestar de la parte alta, ya, con la parte baja, entendemos. Eso es, compañeros, el tema de las asambleas, ya, esa es la democracia, compañeros, lamentablemente tenemos que respetar a lo que es la democracia, compañeritos. Yo les doy la razón a la parte alta, pero lamentablemente nos está ganando la mayoría, compañeros, ya, yo totalmente de acuerdo, pero lamentablemente, pues, compañeros, la mayoría están optando por 60 días, ya, luego, estaré de acuerdo con lo que ustedes están indicando, porque había dos juzgamientos por la fuga, por los errores, pero, lamentablemente, la democracia de la asamblea. Ya, ya, vuelvo a recalcar, se tenía que juzgar, y lo dije antes de, hizo quedar mal a todos en la organización, pero, respetamos también la democracia, y no queremos más conflictos. Ya. ¿Puedo pasar un plato, compañeros, que se han jugado? ¿Puedo pasar un plato, compañeros, que se han jugado? Sí, lamentablemente. ¿Puedo pasar un plato, compañeros, que se han jugado? ¿Puedo pasar un plato, compañeros, que se han jugado? A ver, don Mariano, don Mariano, a ver, compañeros, para hablar de lo último, compañeros, que cuando se escapó, ahí sí cómo me continaban, ahí sí cómo hablaban, cómo decían que me ha pagado. Ahora que está acá, ¿por qué no pierden una sanción que sea eléctrica? Porque no se corran de las bases, que aprendan a respetar a las bases. ¿Dónde está la base de ese suave alto? ¿Qué pena se me vaya el caderno a ronderir? Ahora está acá el señor, a ver, ¿por qué no opinan que se vaya a los cuatro meses? ¿Cuándo vamos a terminar con la delincuencia? Si de repente delincuentes le tenemos lástima. Y a nosotros, entre ronderos, ahí sí nos conginamos, nos acusamos. Eso es, compañeros. Vamos a recalcar, compañeros, yo entiendo la indignación de algunas bases, pero también... Hola, hola, hola. Don Ferrer, por favor. Don Ferrer. También vemos, compañeros, el Estado, de cómo se encuentra, que tiene seguramente las bases que lo van a tener, donde les toca, se va a tener que hacer también este ver, para que pueda ser atendido. Bueno, ya, hay también una responsabilidad de nosotros, ¿cómo la hacen? Ya, tenemos que ver de que sea atendido, pues la vida que tiene, ya que está también avanzando, y como ya está sancionado, a la base que le toca, tiene que subir una responsabilidad, ya. O sea, no es que el compañero debe decir, no, Vicente, ven, ya, lo le haces, no. Acá, la base que le toca, sube la responsabilidad, lo pasa a la otra base, lo importante es que la vida que tiene, también pues se tiene que tratar de minimizar, ya. Viste, compañeros, la democracia de la organización es así, compañerito, pero lamentablemente no podemos retroceder a una votación que ha hecho la mayoría. El día de hoy va a quedarse este señor a manos de la base de Colpín, y el secretario de organización va a hacer el conograma, y va a sacar la cuenta cuántos días y dónde le va a tocar llegar, ya. Así que, señor Gerberto, le invitamos a pasar por acá adelante. Señor Gerberto Bernúz, pase por acá. Ya será haciendo cargo la base de Colpín, compañero Ferrer, ya avanzados.